¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Kawa y Klaus. Yo soy Patti y hoy vamos a aprender a hacer cómo sazonar sandía en crochet. Que la puedes utilizar para hacer pulseras, para hacer parches, para hacer todo tipo de banderines, etc. Para esta manualidad necesitaremos una aguja que pertenezca al tipo de lana que vamos a usar. Yo he utilizado Alabama de Katia y mi aguja es el número 4 de lo que serían las amanacas hooks. Empezaremos haciendo una cadeneta de 10 puntos más uno al aire. El patrón también lo subiré a mi blog kawaii-klaus.es y como verán es una manualidad súper fácil. Para gente que está empezando en crochet les viene súper bien porque se practica el punto bajo, la cadeneta y simplemente pues luego esconder los hilos. Nuestra segunda vuelta será igual de 10 puntos más una cadena al aire. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Aquí empezaremos nuestra cuarta vuelta, hacemos la cadeneta al aire y damos la vuelta. Ahora lo que haremos será saltarnos un punto, contamos 1,2, y en el segundo es dónde empezamos, y haremos nueve puntos cadeneta al aire como toda nuestra vuelta y damos la vuelta otra vez lo que haremos será saltarnos el primer punto y empezar en el segundo aquí haremos ocho puntos la siguiente vuelta será de siete puntos y seguiremos haciendo lo mismo nos saltamos el primer punto, empezamos en el segundo y haremos los siete puntos más una cadena al aire como en todas las vueltas en esta vuelta haremos seis puntos bajos otra vez saltándonos el primer punto y luego haremos una cadeneta al aire al final y ya estaríamos en nuestra última vuelta pero lo que haremos será cinco puntos saltándonos otra vez el primero y el punto final será un punto raso ¡Gracias! ¡Gracias! ahora lo que haremos será coger el hilo verde y lo meteremos tal y como veis en el vídeo metemos la aguja en el agujero primero salgamos el hilo y hacemos una cadeneta al aire y ahora simplemente tenemos que hacer puntos bajos todo alrededor de lo que sería la sandía teniendo en cuenta también que cogeremos los dos hilos que nos sobraron de las otras vueltas y lo vamos metiendo en medio tal y como puedes ver en el vídeo esto lo que hará es que consigamos la forma esta redondeada todo alrededor de la sandía y nos quede redondo como ves estoy escondiendo los hilos sobrantes de arriba en medio de lo que sería el verde de esta manera ya no se verán y los tendremos ya perdidos la cantidad de puntos bajos totales que lleva lo que sería el borde no lo he contado pero es nada más que seguir todos los puntos hasta el final cuando lleguemos al final lo que haremos será cerrar el color verde cortar lo que nos sobró del rosa y seguidamente pues esconderemos el hilo para esconder el hilo utiliza una aguja con la que te sientas cómodo y escóndelo tal y como vas a ver en mi vídeo cuando hayamos escondido el hilo lo único que nos quedará es recortar el sobrante y ya habremos finalizado la sandía finalmente puedes añadirle todo tipo de decoraciones también puedes hacerlo doble para hacer un llavero hacer banderines, etc. espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente recuerda suscribirte a mi canal para no perderte los próximos vídeos y también suscribirte en lo que serían las diferentes redes sociales muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente tutorial